Maruja, 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 Maruja Maruja tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Ay, si mi romantamiento dice que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres, entonces ¿por qué te empureces? Entonces ¿por qué te empureces? Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarlas Y el derecho de vivir, y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja Ni me volques la secueta Maruja Lo mejor es que estés quieta Maruja Porque te puedo cambiar Oye Maruja Oye Maruja Déjame la chancleta quieta Déjala quieta Maruja 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 Si lo mandamiento dice, que al hombre le tocan siete, y yo apenas tengo tres Entonces ¿por qué te empureces? Entonces ¿por qué te empureces? Barujas tú tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso Barujas tú tienes que comprender, que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica pa' gastarla Y el derecho de vivir, y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón No me pongas cataleta, ni me volques la encicleta, lo mejor es que estés quieta, porque te puedo cambiar Música 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 Música